todos los vecinos hablando de eso donde vive la 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 de la miel es el y el hermano y después mi suegro igual ah como también con o sea que fueron con cuña y ni se son con cuña y ya estamos en familia como le dicen a todo a tu a tu a tu a tu abuelastro o sea que si el papá no me diga que no me diga para trabajar el hombre para que ve a todo buen trabajador siempre le llama burro ahora sé por qué me emburro a mí y bueno va a trabajar bien conocida aquí 3 patas le decían 3 patas 3 patas entonces jennifer algo más que podamos conocer acerca de voz aunque se puede se puede no da permiso gracias con permiso oiga no queremos ser abusivos pero ya si tenemos un permiso con permiso es una pregunta que te iba a hacer jennifer una pregunta que te iba a hacer por qué por qué no pusiste una peluquería vos acá sí es que hay muchas hay muchas bastante bien ajá no y otra que que aquí uno pone algo de competencia para la otra persona ahí te agarran envidia y empiezan con eso de que hay uno porque ellos tenían uno quería poner entonces o sea y aparte que no tengo espacio es como una historia que conozco por ahí yo de que solo porque decían que una amiga se vestía igual que ella que era envidia Algo así algo así algo así algo así algo así algo así historia ok es la puerta, ahí es la cocina es bien pequeño hola hilo sí, lo quitaste vos no lleva una oreja ok, solo el cuartito ese o la cocina si, solo el cuartito solo para la cocina ok como de un metro, Eva si es bien chiquito entonces este digamos que es la sala y donde comemos sala y comedor ayúdame bien los vídeos de youtube verdad cuesta que llegue la señal así pero aquí hay aquí hay no hace mucho porque con claro tenía claro pero si le llegamos a menos que ya se ha quedado por lo mismo también pero ahorita que está trabajando por ejemplo ya lo va a poner al día pero ahorita tampoco son otras cosas entonces ahorita hay muchas más cosas que cubrir pero ya después cargarse los demás entonces éste tienen como como moras y deuda digámoslo así es donde ella se mueve ah o sea que ya tiene carrito y como mi mamá cuando y aquí juega fútbol no pero está pregada pero mira a ver si quedó embarazada a los 15 ya jugaba desde antes o después pues por el tiempo que yo me fui va todavía no sé si lo hacen todavía pero hacía torneo de mujeres y apoyaban eso digamos que hay una cancha por aquí ah está cerca y cómo aguantar el calor aquí pero en el día en el día donde pasamos aquí en la sala en el cuarto o allá mejor a el barça me llega me llega me llega o si sabe o si sabe deja la camisita no 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 a que ya tu camisa de tu hermano de despedida el año entonces y esta sopo pues porque te ves morena o por pelo el pelo tiene mucho que ver ayuda si ahí está él qué lindo y dijo que ya lo había superado no es mentira le dice a la mamá no arrancaron la foto pues sí pero al menos la principal y ya te creí yo que por el niño y esa patineta de tu hermana también de tu hermana y vos que nada vos o sea a tu hermana le gusta la patineta a tu hermana le gusta el barça y le gusta el fútbol y vos hay que a mí vamos a bailar ah bueno pues sí pero mira la pregunta de verdad la de la foto sos vos sí eso soy yo pero porque ahí te vi bien morenita no sé el pelo tiene mucho que ver ayuda bastante la cortina ¿qué fue el año 2016? ahí se mira bien ahí tiene el año 2016 cuando me agraba ahí tenía 14, 15 pero ahí quiere estar en tu pru no te parece no se mira bien morenita se ve morenita aquí tiene que darle paterno ah carlito ahí está paterno la chiquita la yakele ella toca guitarra yo le voy a decir a mi mamá que me bote todas las fotos que te las bote a aquella la que ven a aquella la que ven a aquella que venía a aquella que venía yo mire a ti le decíamos kuzuko miren de verdad kuzuko la ropa si la tengo y los zapatos viento ah también la hermana o sea que ella toca guitarra viejo la hermana que los toque guitarra la hermana que los toque guitarra esta tiene esa mire esa es electrocómoda ah eléctrica 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 no se como se llama el amplificador Pero tu hermana es mas como rockera o como es como emo la veo como como rockera la veo yo muy muy bien anti social racótica 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 la hemona es que es el hombre de quien habla de ella ella empezó por esa guitarrita que tiene henry por ahí empezó cuando estaba también chiquita cuando estaba chiquita ya pero como es tu hermana como es tu hermana Tu hermana es rockera apartada no No. Le gusta escuchar música bien depresiva. Pregúntemele a ella, viejo, que venga. ¿Ah? Cuñada. Cuñes. Estás metido, vos nos has metido todavía para allá. ¿Cómo se le llama eso? Ya que hablan de depresión o algo, creo que tiene un tema. ¿Cómo se llama? Tania. Tania. ¿Quién viene? Cuñada. Es que al baño fui. ¿Cómo te llamas, Tania? Sí. Tania. ¿Vos tocabas guitarra? Un poquito. ¿Y estabas aprendiendo a dónde? Me ha enseñado a mi primo. ¿Y por qué a tu hermana no le enseñan? Dice que ella lo baila, le gusta. No, aprendí a tocar bajo. Ahí aprendes a tocar. Bajito, tocan. Yo quiero aprender eso. Oigan, a todos quiero aprender. Oigan, a todos quiero aprender. ¿Qué tanto ves los videos vos, Tania? Poco. ¿Y ahora qué está tu hermana ahí? Menos. Es que como no tengo el teléfono ahorita no estoy tanto... Al día. Qué chivo habla. Qué chivo habla. Y el wifi no te llega muy bien. Jajajaja. ¿Puedes cantar? Tania es una voz bien bonita. No tengo que tocar la guitarra. ¿Una demostración? Sí. ¿Con la chiquita? ¿Con la guitarra? Sí. ¿Y jugar fútbol, Tania? Sí. ¿Bastante? ¿Te gusta? Sí. También la podemos invitar cuando tenga un partido la bicha. Sí, la bicha. Sería bueno. Ah, no. Está lesionada, dice. No, es que... De hecho... Me está operando. Ah, no está. Que la han operado. Pero es que los meñicos, el ligamento... Ligamento roto. ¿Y cómo anda caminando a usted? ¿No le duele? Bien, pero... Así me toca, ¿no? Y para trabajar también, así le tengo que trabajar. Ay... ¿Qué estás? No, sin Jake. Sí. Sí. Ay, ay, ay. Cirugía, por ley. Sí. 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 No, hasta ahorita tengo... Desde mayo del año pasado que me lesionaron. Ya no... Ya no seguían. O sea que, prácticamente, esto fue un tiempo que casi no podía caminar ni apoyar el pibin. Sí. Me han dejado un botón que elevar, ¿no? No tengo problema. Sí. Sí.